El alcalde de la Municipalidad Distrital de Belén. Alcalde, visitando Violeta Correa, atendiendo a la demanda de los pobladores. Sí, bueno, agradecer la predisposición del Ministerio de Vivienda, unificando los esfuerzos a través de su maquinaria. Estamos aquí unificando como municipalidad y como ministerio, a través de una retro, la necesidad que lo ha hecho llegar una dirigente de la zona sur, en lo cual no contamos con esta maquinaria, pero hemos tocado las puertas y el Ministerio de Vivienda se ha unificado este trabajo para poder atender parte de esta necesidad en el tema de la descolmatación de este desagüe. ¿Construcción de alcantarillado todavía? Dice que hay un proyecto, ella nos indica. Hay un proyecto, eso el área de formulación lo está ejecutando para poder evidenciar poco a poco. Sabemos que en la zona sur del distrito hay muchas necesidades, muchas necesidades hay, pero creo que a los 26 días estamos empezando a demostrar un resultado de atención de tantas necesidades que necesitan nuestros vecinos de la zona sur. Alcalde, los comerciantes de la parte exterior del mercado de Cardoso protestan porque no quieren ingresar supuestamente al mercado, pero todavía falta recoger información para saber cuántos puestos hay disponibles y si se les va a trasladar a otros mercados. Bueno, vale la aclaración hacerlo, amigo Salvador. Nosotros no estamos en contra del trabajo, pero sí del ordenamiento. El ordenamiento que realmente de repente que por muchos años a muchas personas no les ha aparecido o han venido trabajando de una manera desordenada por falta de compromiso de las autoridades. Hoy lo que queremos es darle las condiciones adecuadas y eso hay dentro de lo que es del mercado. Sabemos que inicialmente estaban 20 vendedores y ahora pues ya han aparecido 40, ¿no? Y eso es realmente pues preocupante porque yo creo que tenemos que empezar por la formalidad. Alcalde, de repente esos 15 eran los que están frente al mercado en ese perímetro porque más abajo como quien iría para el semáforo, ahí hay más conversantes, de repente son los 40 que le indican. Bueno, hay que indicar algo de que ahí es una línea fronteriza entre San Juan y Belén. Bueno, sabemos de que las necesidades están arduas todos los días, pero nosotros proponemos un espacio adecuado, no un espacio, de repente como ellos están acostumbrados a tenerlo, sino un espacio adecuado donde puedan poner sus productos y puedan tener la seguridad, puedan tener la salubridad, la limpieza. Alcalde, lo que falta de repente es diálogo para que puedan entender esto, ¿no? Que no se oponen a la venta, que a nadie se le puede priorizar de trabajar, pero de una manera ordenada y formal. Alcalde, ¿ya han formulado tres denuncias, entiendo, contra la gestión anterior? Bueno, las denuncias se han hecho desde el primer momento en el tema de la transferencia, ciertas actitudes incorrectas en el tema de la presentación de documentos, incluso en el cobro de algunos cheques que hizo el tesorero. Esas denuncias ya están formalizadas, ¿ya? Sí, y ya está cursada el procurador de la municipalidad para las gestiones correspondientes, lo cual también nosotros hemos hecho, ¿no? La denuncia también de la pérdida de un talonario de cheque. Y a la semana de enero recién vuelve a aparecer en la mesa de tesorería, o sea, como arte de magia, ¿no? Pero ya estaba con las denuncias correspondientes. Alcalde, muchas gracias. Muchas gracias. Alcalde, seguimos caminando, Richard.